La verdad que estamos muy orgullosos porque estamos formando parte de una campaña nacional organizada por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial que se caracteriza por la búsqueda de factores de riesgo en la población, en población vulnerable, o sea, aquellas personas que viven en barrios con no todos los servicios. Y en este caso estamos en el barrio Unión haciendo la pesquisa, buscando en los pacientes mayores de 18 años la presencia de hipertensión arterial. Y para nuestra sorpresa hemos encontrado varios, varias personas que no conocían que eran hipertensas, valores elevados de presión arterial y que hemos podido detectar y empezar a tratar. Así que estamos muy contentos. ¿Cuáles son esos factores que se van midiendo a lo largo de que las personas van pasando? Bien, nosotros medimos peso y altura para de esta manera calcular lo que se llama el índice de masa corporal y a partir de ahí también darles consejos o iniciar la interconsulta con la nutricionista. Bien, porque muchas veces los trastornos alimentarios generan a su vez sobrepeso y a su vez el sobrepeso determina la aparición de hipertensión arterial. También, bueno, como dijimos, lo pesamos, lo medimos, interrogamos acerca de la alimentación, de los hábitos alimentarios, acerca del uso del salero, de la cantidad de sal en la cocción. También evaluamos el estado del hogar, o sea, si tienen, si viven en casas de chapa, de material, de madera, bien, para también darle algunos consejos en ese aspecto. Y la verdad que, bueno, es muy completa, es muy completa y trata de encontrar elementos que puedan contribuir al desarrollo de esa hipertensión arterial, obviamente en personas que tienen cierta predisposición. Bien, doctor, ¿hay factores genéticos o hereditarios? Exacto. Como bien vos lo contás, la hipertensión tiene una base genética que se va transmitiendo de generación en generación y luego todo lo que nosotros hagamos contribuye a acelerar la aparición de la hipertensión arterial. Digo, no es lo mismo si somos tabaquistas, si no hacemos ejercicio y tenemos sobrepeso, bien, que ser, digamos, flaco, ser deportista y tener una alimentación adecuada, digamos, acelera la expresión de esa enfermedad que nos traen y que recibimos de nuestra genética. Bien, ¿cuál es la edad más frecuente en la que aparece este tipo de trastorno? Bueno, esa es una excelente pregunta porque normalmente creemos que solamente son hipertensos a aquellas personas mayores de 60 años y en realidad cuando uno analiza la curva de aparición de la enfermedad, ya desde edades tempranas, digo, mayores de 18 años, 20 años, 25 años, ya empieza a aparecer la hipertensión arterial. El Registro Nacional Argentino, que fue publicado en su versión número 2 en el año 2017, se llama Renata, muestra que a los entre 20 y 30 años de edad, casi dos varones de cada 10 ya son hipertensos en la República Argentina. O sea que realmente por eso es importante empezar la pesquisa de manera temprana, que es un poquito lo que estamos haciendo aquí en el Centro de Salud también. Así que la verdad que orgulloso y agradecido que el hospital, las autoridades del hospital nos apoyen en este proyecto, que nos den todos los medios para poder realizarlo, porque realmente tiene mucho impacto para la población. Bien, ¿dónde y cuándo continúa esta campaña? Todos los martes de 8 y media a 10 de la mañana estamos aquí en el Barreunión y lo que le pedimos a la población que quiera participar, que por favor se anote, porque debido a estas normas de bioseguridad de la pandemia no podemos recibir a toda la gente juntas, sino que tenemos que hacerlo con turnos programados y organizados. ¿Hay que cumplir algún requisito, DNI, ayuno? No, no, no. Viene el paciente, sí, con su DNI, y se anota aquí en la admisión, digamos, del Centro de Salud y a partir de ahí lo vemos y charlamos y lo asesoramos. En unos pocos minutos dura. Exacto, son 5 a 10 minutos que va a estar aquí y realmente se va a llevar mucha información.